Música Buenas, soy SerbalSan, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a TheLegend o Zelda de Miniscard Y estábamos buscando las piezas para los Goron Y la verdad es que me he saltado la que es más obvia Sinceramente, la que es más obvia La verdad es que pensaba que la tenía ya hecha, por eso no le di importancia Pero es la primera de todas la que me falta Así que voy a ir a hacerla lo primero Nos venimos aquí y donde conseguimos la primera, que fue aquí en donde los gestos Pues aquí tenemos esta parte que yo había entrado ya Como veis solo queda una rupia que era la que era una trampa Ahí, pero no había venido aquí, que es donde está el último de las piezas Goron Pues venga, un último esfuerzo, venga Esta debe ser la famosa cueva de los Goron, Goro He venido a ayudar, Goro No hay nada como unir fuerzas, Goro Así todo es más fácil, Goro Pues venga Este ya es el último Pumba Venga, pumba Vale, muy bien Pues me faltaba el más obvio Pues venga, vamos a venir para abajo Eso está cerrado No, nos tenemos que venir por abajo Por aquí abajo Vale Y a ver que era lo que nos daban aquí Es que esto, he leído varias cosas Pero estaba bastante confuso Entonces no tengo mucha idea de lo que nos van a dar aquí Pero nada que no podamos descubrir enseguida Espérate, 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 espérate Que por aquí no era Que era para arriba Era para arriba Me he ido para abajo y es para arriba Por aquí Sí, justo aquí Vale Me he ido Creía que era para el otro lado Vale, pues aquí esto está destruido Esto ya está destruido Y también está destruido esto Estas rocas, no sé qué Y aquí tenemos Una cuarta botella vacía Vale Pues solo era para eso Pero hombre La botella Me la voy a llenar de un hada ahora mismo La verdad es que es bastante Interesante Vamos a Volar a Voy a volar aquí No, aquí no era No, no, no No era aquí Era Aquí Porque ahora me parece que ya Con todos los gorón Lo que pasa es que no estoy seguro De que De que se puede hacer Ese cofre que habéis visto ahí Son rupias Por eso no lo he cogido Vale Son solo rupias Y como la tengo 999 Pues No la voy a coger Vale, es esto Es este gorón Lo que pasa es que todavía no se puede hacer nada Parece Pues venga, vámonos ya A Hyrule Al castillo Venga A ver si no me pierdo en el castillo Que el castillo es bastante chungo Lo primero que vamos a hacer No Va a ser irnos para abajo Irnos para abajo del pueblo Voy a hacerlo rápido Y porque quiero venirme aquí Y aquí coger con la cuarta botella Y última El hada Vale Y tú recupérame Y tú también Vale Y ahora nos vamos a poner El boomerang El boomerang mismo Da igual Venga, vamos a volar otra vez Para que se nos haga más rápido A la ciudadela de Hyrule Ahí Y venga Para arriba Ah No, no, no Espérate, espérate Que no lo vi Eh Eh ¿Os acordáis que Que conseguí el Quitar al fantasma este de la entrada? Ah Pero ahí creo que solo puedo entrar de minis Sí Ahí solo puedo entrar de minis ¿Y este qué quiere? Este Es que no sé No sé exactamente Qué es lo que hay que hacer con él Vamos, saltame ya No, no me salta Eh Vamos a hacernos minis ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? Sí Aquí Bueno Había otra entrada más por allí ¿Lo pasa por allí? Sí, por aquí Aquí mismo Vamos a ponernos el bastón Y ahí Este no quiere cambiar ¿Tú quieres cambiar? No, tampoco ¿Cómo lo ha atravesado? Venga Ahí ¿Y el perro quiere intercambiar? No Vale Pues vamos a salir Y vamos a entrar A ver qué es lo que teníamos ¡Hala! ¿Cuánto? ¡Hostia! 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 ¡Dejarme, por favor! ¿Y qué es lo que pasa? ¿No hay nada? ¿En serio? ¿Solo lo ha hecho? ¡Hostia! ¡Malditos! ¡Malditos pollos! Son los malditos cucos De siempre De Zelda ¡Hostia! ¡No puedo hacer nada! Pues vaya mierda Vaya mierda Sinceramente Por aquí que había Por aquí no había Por aquí no había nada Ya, ¿no? No había otra puerta Por aquí ¿Pero dónde era? Ah, esta Si nos venimos por aquí Ahí Ah, me ha dado ¿Vale? Pero por aquí Pero por aquí que teníamos La panadería esta Esta no quiere intercambiar Ahí hay un cofre Esta tampoco quiere intercambiar Ah, no quiere intercambiar nadie Pues venga Vamos a venirnos por aquí Y por aquí Este tampoco quiere intercambiar Este tampoco quiere intercambiar Y aquí tenemos 100 rupias Mmm ¿Qué me huele? ¿No habrá nada Para comer con el gratis? ¿Por qué no preguntas? Pero aquí no Me tendría que hacer grande Primero para preguntar Digo yo Eh ¿Dónde estaba la puerta? Aquí Vamos a venirnos aquí Y ahí ¿Vale? Pues venga Vamos a entrar En lo del pan 40 rupias Pero no sé ¿Para qué es esto? Eh Vamos a ver Soltar Yo lo que quiero es intercambiar Esto no intercambian No están trabajando No No parece que vaya a intercambiar Bueno Pues venga Vámonos ya A lo de eso Bueno Me han quitado bastante Bastante vida Lo del eso Los mierdas Los pollos Los mierdas Los pollos Me han quitado Mucha vida Mucha 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 vida Eh Aquí tenía Tenía algo ¿No? Aquí esto sí Lección 1 ¿Quieres leerla? Va Me aburro Eh Va No sé Pues bueno Vamos a ver Por aquí no hay nada Por aquí Aquí entré ¿no? Sí Era lo de las figuritas estas Vale Este no querrá intercambiar ¿No? Que va Este es un soso Pues venga Me voy a ir a recuperar la vida Y Y me voy ya sí que sí Al castillo Al castillo De Hyrule Ahí 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 Vale Venga Volamos A la ciudadela Y ponemos esto Pues venga Que ya sí que sí voy Pradera al norte De Hyrule Venga A por ello A ver Como he dicho Si no me pierdo Jardín Es el castillo De Hyrule Para dentro Vamos a ver Esto por donde era Por aquí llaves Pero no tengo llaves todavía Vale No No quiero usar el botón rápido Que si no Me muero Con el botón rápido Me muero seguro Vamos a cargarnos a esto Y a este también Eh eh Pieza verde Vale Nos cargamos a todo esto Ahí Vamos a ir por la Izquierda A ver que tenemos Por la izquierda Magos Eh Mierda Me dio Vale Creo que ya sí sé Como era Vamos a poner esto aquí Esperamos que no dispare Bah Me cago en tu puta madre Cero Seguro que puede sacar Venga Sí Es lo que estaba intentando Hacer Retrasado Venga Ahí 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 Y ahí Ahí está Vale Pues venga Vamos a venir por arriba Nos vamos a cargar A las manos estas Que las odio Con toda mi fuerza Ahí Vale Estos jarrones Son todos falsos Ahí De los que te atacan Y venga Nos venimos por aquí A ver Vale Pulsamos esto Y hacemos este puzzle Típico de Nintendo La verdad es que hay uno igual en Pokémon Esmeralda Son lo típico de pulsar todas las baldosas y llegar hasta el final Muy típico de Nintendo eso Cuidado, 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 cuidado Mira para de no ser Y no, para atrás Perfecto Venga Vamos a cargarnos a eso Ah, que no sé que pasa Ahí Ahora sí Y tú también No te vayas a librar A ver, aquí que teníamos que hacer Pulsar botones Espérate, cuidado Ahí Ahí, eh, cuidado Casi, ah, bueno, esto es solo para un cofre Vale, es una llave No es solo para un cofre, es una llave Venga, a ti Te mato para allí, vale, esto es la izquierda El camino de la izquierda es donde nos fuimos Y el camino de la derecha es por donde hemos volvido Hemos volvido, por donde hemos volvido Por donde hemos vuelto Así que, perfecto, vale Ya digo, ya después tendré que ir por el camino de la derecha Pero no, no, no Perfecto, pues vamos a abrir esta puerta mismo Y a ver, ¿qué tenemos ahí? Un esqueleto, vale Eh, ah, vale, aquí teníamos el mapa Vamos a cogerlo Venga Ah, ahí Este es el mapa, sí, señor Vale, el mapa Venga, que sí Y aquí que teníamos Vale, un hada Para recuperar vida Y bombas y flechas ¿Vale? Pues las flechas la verdad es que me vendrían bien, ¿no? Ah, hostia, y este es el santuario Vale, 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 vale Vamos a ver, por la derecha lo teníamos todo cerrado Por la izquierda Vamos a meterle un flechazo Ah, no, no He fallado Flechazo de luz Guapo, vaya mierda las flechas de luz No hacen No hacen mucho daño Encima fallan No Bueno, lo de falla soy yo Joder Ya está, ¿no? Vale Por arriba dijimos que es por donde habíamos venido ¿Vale? Así que ahora por aquí Vale, con cuidado esto Bueno, vamos a meterle un flechazo por ahí No, no le he dado Venga Ahí Y ahí Vale, las flechas de luz son una mierda Ahí está Ahora sí Vale, una rupia me da igual Pa, pa, para, pa, pa Ahí Y para ti también hay Oh, no le he dado Vale, pero ahora sí Vale, por aquí que teníamos Vale, lo del eso Lo de lo que acabo de abrir O sea que estoy yendo bien No me estoy liando de camino Porque solo hay uno No, por aquí abajo hay más No, solo hay uno Vale, voy a seguir la línea recta de momento Pues venga A por la siguiente Por ahí es por donde me he tirado Tenemos esto Que no lo vamos a cargar Te tenemos a ti Que también te voy a matar ¿Dónde está el otro? Ahí Ah, hay dos Ahí Y tú también Ahí Vale Eh, vamos a cargarnos a todos los murciélagos Esto que son muy tocapelotas Ahí, ahí Y ahí Vale Tenemos la salida de la derecha De la izquierda Perdón Que Eh, ¿dónde va? Creo que por ahí es al principio Así que no voy a ir por ahí Es lo del santuario Vale Y a ti también Vale A ver, aquí que tenemos A ver Hay que ir dejando uno O sea que sería ahí 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 Y ahí Y vamos a cargar esto Y vamos así Vale, no Ah, mierda Casi No, no es muy útil eso En esta En esta parte Vamos a cargar uno solo Y con uno solo Ahora Ah, no le he dado Ha sido más rápido la bola Vale Pues nos venimos otra vez aquí Bueno Es que yo creo que si puede venir bien esto No Es que no va No va recto A ver Ahí Ahí Es que lo malo Es que No es No es fijo Joder Ay No es fijo El El donde sale A ver Aquí Ahora Vale Muy bien Vale, eso desaparece Y seguimos recto Oh, cuidado con esto Cuidado con esto No me gusta nada No me gusta nada Cuidado con los bichos estos Que como te den Te empiezan a quitar rupias Y te desangran Vamos Vale Antes los carguéis Mucho mejor Este por la espalda Ahí Ahí Y ahí Pues empiezan a desangrar Las rupias Y vamos Es que No eso nada Vale Y ahora que pasa Eh Aquí había algo No No Y No Entonces por aquí No había que hacer algo Por aquí había que hacer algo Porque si no Para qué iba a poner eso Si no hay otro camino Que yo sepa Pues no sé No sé dónde puede haber otro camino Por aquí hemos dicho que ni nada Vale Ya me he perdido ¿No ves? Vale Pues vamos a tirarnos por aquí Pero aquí es lo del santuario Lo del santuario Por aquí no tenemos ningún otro camino Por aquí tampoco Vale Ahí Venga Aquí es que te desangran vivo Por cualquier tontería Esta puerta creo que es falsa Sí Así que Eh ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Por aquí ya vine Que es lo del rey El rey no me da la otra llave ¿No? A ver estos Me da rabia Pero no podemos hacer nada No sé qué Eh Deja a tu hermano Eh Te acompañaría Mira Este quiere intercambiar En esta En esta situación Y quieres intercambiar Vale Un cofre Allí Nosotros defenderemos el castillo Pues no sé Dónde tengo que ir ahora Por aquí abajo Esa puerta Hemos dicho que es falsa Y por aquí Como no haya algo En el santuario Aquí al final del todo Hicimos esto Sí Pero No había nada ¿No? Era solo lo de la historia Vamos a salir Mmm Ah vale Tengo que abrir la puerta Joder Vale Venga Vamos a venirnos por aquí Y vamos a Venirnos por aquí Si es que no No sé ahora mismo Dónde ir Vale Encima Los mierdas estos Aparecen y desaparecen Cada dos por tres Venga Si es que No tengo otra No tengo otro camino Porque por aquí También lo he hecho todo ¿No? Por aquí había salido ya Sí Vale Por aquí Esto hemos dicho Que ya lo había hecho Lo de las manos Y los jarriles falsos Esto que también lo he hecho La puerta ya está abierta Así que Que le den Y esto También lo he hecho Pues 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 Tiene que ser por el otro lado Lo que pasa es que Hay que encontrar una salida Tengo que encontrar una salida ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? Tatatatatata No lo sé No lo sé Otra vez vienen estos Mira, esto sí que le hacen daño a las flechas Cuidado que no me den Ahí Eh, tú ahí Perfecto A ver si me pongo Eso ahí, nada Eso ahí, nada Y eso ahí, nada No sé, me voy a poner otra vez las flechas Las bombas Si es que tendría que ser ahí Ahí, tampoco Ah, mira, aquí Vale Pues he descubierto el misterio Pero, no sé Es demasiado raro eso Era demasiado raro Aquí hay bomba No, ya es que pongo bomba en todo sitio Porque ya no sé Ah, hostia Me acuerdo de esto Hostia, que chungo Me acuerdo Los rivales estos Que me dan un asco Aquí Aquí Y ahí A ver A ver, rodar Si ruedo No, no hace nada No A ver, pero ¿Y si le hago así? Mira, ahí le he dado Muy bien Vale, ahora la silla ¿Qué pasa con la silla? Esto se puede mover Anda, mira Pues sí ¿Qué tengo aquí abajo? A ver Bueno, mira Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Que ya llevamos 20 minutitos Justo aquí en la puerta Y en el siguiente Pues Termino el castillo A ver si me da tiempo Terminarlo Hostia, tengo 4 corazones Macho Uff Pues nada gente Espero que os haya gustado este capítulo Like, favorito Suscribiros para más Y a ver si en el siguiente Termino el castillo Pues nada Hasta la próxima